ya regresé aquí estoy con ustedes miren ya está el mole listo nada más estoy esperando que estaba hirviendo muy bien pero le bajé y dejó de hervir pero ya está listo para comer mole ranchero este es mole ranchero estilo yo estilo yo porque yo desde bien chiquilla me enseñe a cocinarlo yo lo preparo bien preparadito con todos los condimentos que llevo y así que aquí está les quería mostrar como es que quedó mi mole ranchero miren riquísimo si te gustó si te gustó mi receta si te encantó puedes intentar intentar hacerlo yo sé que si lo vas a hacer muy rico igual como yo y si me regalas un like te lo agradecería mucho ok si gustan hacerlo ustedes adelante para eso les estoy poniendo mis recetas para que ustedes también intenten hacerlo y les va a quedar súper riquísimo yo lo sé pues ya está listo nada más que hierva un poquitito poquitito y luego ya lo apagamos así que les voy a estar subiendo mis recetas lo poquito que yo sé cocinar nada más si me regalan un like si les gustó regálenme un like ok y quien guste hacerlo este antes de este videito antes de 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 este que estoy este grabando con ustedes para ustedes perdón este ya puse lo que le puse de escondimentos y todo hay videitos ahí antes que este y en la que guste intentar hacerlo adelante claro que para eso es para la que guste la recetita ustedes pueden intentarlo hacer ok y me regalan un like muchas gracias espero y te guste mi receta de mole ranchero ok y acá tengo el arrocito también que ahí dejé un videito también algo sencillito ok muchas gracias este pues ahí está miren así quedó mi mole ranchero ya está listo cocidito y nos vemos en el siguiente video ok así quedó miren bien rico a ratito ahorita voy a amasar la masa para echar unas tortillas calientitas ahí me conectaré en un ratito más para que vean como quedan van a quedar mi ricura de tortillas tortillas recién hechas para comernos este rico mole con este rico arroz a ratito me conecto con ustedes cuando esté echando mis tortillas voy a preparar la masa ahorita y así quedó mi mole ranchero espero y les guste ok lo pueden hacer con pollo con muslo hoy lo hice con muslo pero lo pueden hacer con pechuga miren es muslito muslo de pollo pero lo pueden hacer con pechuga lo pueden hacer este con trocitos de puerco como ustedes gusten ya es el gusto yo de las otras veces lo hago con pechuga o con trocitos de puerco pero hoy me gustó pues dije bueno hoy voy a cambiarle también es pollo pero ahora le quise hacer con puro muslo y también queda riquísimo espero y les guste ok en un rato les subo otro videito ahorita voy a amasar mi masa para echar unas ricas tortillas ok bye hasta el siguiente video linda tarde espero y te guste listo ya lo vamos a apagar 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 Gracias.